Se han registrado algunos productos que han subido de precio, tenemos el aceite, tenemos las sardinas, el arroz, han subido algunos artículos, casi todos, todos los artículos de primera necesidad, han tenido alza en sus precios en los últimos días. ¿A qué se cree usted que se le va el aumento? Bueno, mi amor, en Italia se dan muchas cosas, pues aquí no hay control para esos precios. Entonces, al no haber una persona que se encargue para darle seguimiento a esos precios, pero las cosas se les salen de la mano. Y los grandes productores, tú sabes, hacen lo que ellos quieran con esos productos. Tenemos productos de la canasta básica familiar que han aumentado de precio. Tenemos en el caso reciente de apenas en el día de ayer los embutidos de una de las principales compañías. Tenemos los precios de las pastas alimenticias que nuevamente han subido de precio. Tenemos los precios de los aceites que por cuarta vez han subido hace unos 15 días. Y nosotros como sector comercio estamos bastante preocupados por la situación de la alza de los artículos, de la primera necesidad. Estamos viendo que el dólar ha estado disminuyendo, inclusive porque en el día de ayer vimos, según la tasa del Banco Central, que ha disminuido aproximadamente unos 20 puntos el precio del dólar. Y sin embargo, estamos viendo cómo los precios de los principales artículos de la canasta familiar están subiendo. Algunos de los industriales dicen que la causa es por la escasez de los alimentos a nivel internacional, como es el caso de la soya, que ha estado disminuyendo lo que es la oferta, pero el precio se ha aumentado a nivel internacional por la demanda que tiene China. Pero sin embargo, nosotros consideramos que los precios ya van aproximadamente cuatro veces, que los aceites han subido y las pastas y otros productos básicos. Y es por esto que nosotros estamos preocupados, pero a la vez exhortamos nuevamente al gobierno para que creen lo que es una mesa de diálogo con los industriales. Debe de haber estabilidad en los precios de los artículos aquí en la República Dominicana porque la gente ya no aguanta los aumentos de los precios. El comercio ha tenido que absorber gran parte de los aumentos también, lo que disminuye lo que son los más grandes beneficios para los principales comerciantes y sectores empresariales del país, pero los consumidores son los más afectados. Y es por esto que nosotros velamos con una solución pronta a esta situación para que no se escape de las manos. Bien, gracias. Siempre. Gracias.